Esta muy buena, first person, first person Slomo, slow-mo, slow-mo MAMAS HUEVO MAMAS HUEVO MAMAS HUEVO MARICO MARICO, SE DA MORTA RIZA TOO PAAAATI MAMAS HUEVO MAMAS HUEVO PEDO MECA TOMA Ahí va, ahí va Toma Ay Jose, ay Jose Ay Jose, te muerto, cuidado CUIDAAAAT NOOOOOO Yo no tenia bala, porque no tenia bala Toma Me la chupaste No No, no te muera